En el transcurso del día de ayer vimos varias reacciones de esta victoria del Real Madrid y bueno, que ha dejado muchísimas reacciones, valga la redundancia, que hemos repasado aquí pero nos había faltado una y que creo que era muy importante, no puede faltar el lloro de nuestro amigo Moy Llorons que bueno, realmente siempre está ahí tratando de echar absolutamente todo lo que se pueda hablando de cosas negativas al Real Madrid y por supuesto aquí vamos a seguir debatiendo en contra de ese relato que intentan venderle a la gente, así que no me voy a enredar muchísimo más, vamos a escuchar unas barbaridades como nos acostumbra este hombre y lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video y arrancamos y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y nada, lo que les estaba comentando vamos a repasar juntos algunas cositas que me he encontrado por ahí relacionadas con nuestro amigo Moy Llorons que bueno, no se cansa, no se cansa de querer tirar cosas negativas al Real Madrid y encima por supuesto muchas de ellas son falsas en este caso lo vamos a escuchar hablando de varias cosas interesantes ya lo tenemos aquí en la pantalla, lo que voy a hacer es colocar el minuto exacto donde empieza su intervención y empiezan las risas para nosotros, así que vayamos escuchándolo después del juego Moyke, tiro de Valverde, gol de Bellingham, es el patrocinador oficial de la edición 23-24 del Real Madrid, porque ahora sí se ha aprendido a sobrevivir el equipo blanco de eso y del festejo que comienza a hacerse ya tradicional pero como decía Rodríguez, claramente no es un modelo sostenible, eso lo entiende hasta Encelotti y hasta el propio Bellingham es decir, no hay mal que 100 años dure es decir, al final algún día lógicamente la flor empezará a secarse y además esto es rachas, es verdad que los 6 goles que ha marcado la mayoría han sido a un puerta vacía es decir, simplemente empujar y para empujar es estar en el momento y en el sitio interesante porque empieza diciendo que no hay mal que 100 años dure y pues no sé, el mal que tienen ellos será el mal que tienen tienen un asco no solamente estos, los de Barcelona tienen un asco los de Inglaterra un montón de gente porque Bellingham haya decidido llegar al Real Madrid y lo que está haciendo con el club definitivamente los tiene absolutamente asqueados están que salen corriendo no hayan ni donde meterse pero bueno, creo que es bastante delicioso escuchar este tipo de declaraciones y sobre todo teniendo en cuenta escucharlo decir que prácticamente es un empujabalones quiere decir esto que vamos muy bien porque esto se decía de Cristiano ya sabemos como acabó la travesía del bicho en el Santiago Bernabéu así que vamos muy bien Jud o sea, al final valen tanto unos como otros pero lo que vengo a destacar de Bellingham es que está en el sitio siempre es decir, siendo un centrocampista apareciendo desde la segunda línea acaba actuando como un centro delantero un Madrid que en los 6 partidos oficiales que ha disputado esta temporada ayer fue el primero que se adelantó en el marcador en todos los anteriores el rival se había puesto por delante y le valió para conseguir 3 puntos el que se fija solo en el resultado le puede valer el que intenta rascar el que intenta buscarle un poco más de sensación al juego del Madrid debe estar preocupado y sobre todo si es madridista bueno, el mismo cuento de siempre también de que hay, que sí que el fútbol que lo bonito que... y yo definitivamente no me voy a cansar de decirlo pero sí me preocupa la capacidad yo sé que no es capacidad de entendimiento sino la soberbia con la que hablan que esto se va o esto trata de ganar de meter goles y dice que los madridistas deben estar preocupados pues mira te voy a decir que yo ando sumamente preocupado estoy tan preocupado que recuerdo claramente que esto lo decían claramente mucho antes de que el Madrid ganara no sé cuántas Champions en no sé cuántos años que es lo más reciente histórico que se recuerda en el mundo del fútbol a nivel de clubes así estamos despreocupados es que es ridículo definitivamente ¿por qué? pues porque al equipo le cuesta le cuesta muchísimo arranca con fuerza pero poco a poco se fue diluyendo los alemanes es verdad que es el Unión Berlín es verdad que es un equipo novato que hace pocos años está en la tercera división alemana que ha ido creciendo que ayer pagó la novatada de debutar en un partido de Champions contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu es hasta falso porque mira lo que te dice dice que el Real Madrid no funciona y que empieza con mucha fuerza pero que después se termina desinflando y se acaba cayendo cosa que es totalmente falso si nos ponemos a nos damos cuenta lo que está diciendo es totalmente mentira porque es todo lo contrario el Real Madrid empieza los primeros tiempos con una desventaja normalmente a veces de relajación puede ser perfectamente y termina en un ritmo muy alto al punto de que la mayoría de los goles del Real Madrid han sido en este arranque de temporada en el segundo tiempo entonces ¿por qué intentan engañar a la gente? es que definitivamente yo no entiendo muchas cosas en esta vida pero lo de este señor es que es más incomprensible que nunca como intenta engañar a la gente con el cuento este pero son equipos muy bien estructurados son equipos muy muy bien trabajados de ahí el éxito que tuvieron la pasada temporada en la Bundesliga y bueno y el Madrid suma y sigue evidentemente para los resultadistas o para los que para los haters que solo miran el resultado final y a partir de ahí basan sus argumentos pues ya les está bien ahora futbolísticamente yo creo que al Madrid le queda mucho mucho por hacer mucho recorrido por delante y sobre todo calmar esa ansia que puede generar la falta de juego que está teniendo el Madrid totalmente falso también y ahí de hecho le colocan las estadísticas como tapándole la boca porque él le está diciendo nos falta otro pedacito que ya lo vamos a escuchar y diciendo que el Madrid tiene una falta de fútbol notable cuando la mayoría de los partidos que hemos visto han sido grandiosos en remontadas en este último partido en el que se generó un segundo tiempo absolutamente bestial contra un equipo que bueno se había mandado el cerrojo en la parte trasera de su alineación es que es asqueroso pero con todas las leyes de la ley como intentan engañar a la gente diciendo que el Madrid tiene un problema serio de fútbol y también uno recuerda este tipo de cosas yo me acuerdo que el Palancas hizo el ridículo en Champions de hecho al punto de que se fue a la segunda división de Europa donde también fracasó y este hombre decía que era mala suerte ahora que el Real Madrid gana es que eso es lo increíble que si tú me dices que el Barça está rompiendo todos los torneos y está ganando todos los torneos y te dice bueno si tiene razón porque el Barça está ganando por un equipo que encima ni juega bien ni nada sino que hace el ridículo y dicen que es mala suerte pero cuando el Real Madrid gana consigue al final lo más importante del fútbol dice que somos resultadistas una cosa absolutamente asquerosamente lamentable vamos a seguir escuchándolo porque como les digo le queda una partecita ahí una joyita que casi nunca se le escapa y pues vamos a escucharlo como siempre hacemos vamos a darle otra vez a la pantalla y cerramos el video ya con esta última intervención eso es ventajismo barato eh Rodrigo totalmente que sí evidentemente que sí porque sí porque te voy a recordar una cosa te voy a recordar una cosa porque a ti como todo el altavoz mediático madridista a ti como todo el altavoz mediático madridista que el Barça tuviera lesionados no era una excusa no era una excusa no era una excusa obviamente no va a ser una excusa pero señor sinvergüenza deténgase un momento a utilizar su cerebro y póngase a pensar es cierto que el Real Madrid tiene unos problemas últimamente y que no podemos tomarlo como excusa pero hay una gran diferencia que este equipo ganó el partido no está comprometido a menos en la primera jornada de la Champions no está comprometido su clasificación a la siguiente fase y la diferencia es que lo que estábamos diciendo es que al Barça le tenía que haber alcanzado por lo menos para llegar a octavos con todas y las bajas que tenía ahí está la gran diferencia es lo que les acabo de decir perder es una cosa ganar es otra muy diferente me imagino que eso si tendrás un poco de capacidad para comprenderlo aunque no me extrañaría que me dijeras que no pero es que es bastante llamativo el engaño de toda la vida entonces claro utilizan esto obviamente para estos equipos una baja no va a ser nunca una excusa pero cuando haces el ridículo que hizo el Barça es que eso si el Madrid hace ese ridículo esta temporada te digo yo que aquí no va a haber ningún nada absolutamente nada para poder justificarlo ni que se lesionen todos los jugadores del primer equipo y tenía que hacer y ahora sí que es una excusa ¿por qué no se le exige más a Kroos y a Modric? hay una diferencia no no es que a ver a ver ¿por qué no se le exige más a Kroos y a Modric? la diferencia a ellos ¿por qué no le exigimos más a Modric y a Kroos y a Kroos y a Kroos y a Kamavinga? porque obviamente un equipo de fútbol está estructurado por varias posiciones y cada quien se ocupa de lo que puede y creo que muchos de ellos hacen más incluso de lo que les corresponde es que Dios mío 6 años bueno pero escúchame pues critica al director deportivo barra presidente de Madrid Florentino Pérez critícalo y bueno lo que les decía no puede faltar la guindita que es criticar a Florentino Pérez que creo que en su vida debería volver a ponerse ese nombre en su boca porque creo que el único reproche que en tal caso lo haríamos nosotros los madridistas que se le puede hacer a don Florentino Pérez es definitivamente el manejo del tema Mbappé pero creo que poco más se le puede criticar a este hombre y sobre todo que también se ha quedado como un poco quieto con el tema del delantero creo que eso se le puede reprochar perfectamente pero que lo venga a decir este hombre es que ya da más o menos unidad de los sentimientos que tiene nuestro amigo creo que era la última persona que me faltaba por escuchar así medio relevante relacionado con el tema del partido del Real Madrid y del mal juego del Real Madrid y de todas las cosas pero bueno realmente lo que les decía vamos por muy buen camino ya cuando empiezan a decir que el Madrid no juega nada que el Madrid gana por suerte que Belingán es un empujabalones lo único que me queda por decirles es vayan encargando la 15 porque vamos por muy muy buen camino lo que siempre les digo gracias por acompañarme like, suscripción a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao